Esta mañana Ya no me acordaba como tocaban mis dedos Esa guitarra que era para mi tu cuerpo Ya no me acordaba lo que sentía Cuando acariciaba tu pelo Ya no me acuerdo Si tus ojos eran marrones o negros Como la noche o como el día que dejamos de vernos Solo recuerdo que llovía y que quedamos en la parada del metro Pero haciendo un gran esfuerzo veo Tu mirada en cada espejo de cada ascensor Donde cada noche me sube hasta el cielo De moteles invernadero Donde se jura algo tan efímero Ya no me acuerdo Ni de tu risa, ni de tu prisa Por darme un beso Ni que botón de tu camisa Desabrochaba primero Ni que rumba me bailabas Cuando quería robarme el sueño Dicen que el tiempo Y el olvido Son como hermanos Genuelos Que vas echando de más Lo que un día echaste de menos Yo que culpa tengo Si ya no me acuerdo Pero haciendo un gran esfuerzo veo Tu mirada en cada espejo De cada ascensor Donde cada noche me sube hasta el cielo De moteles invernadero Donde se jura algo tan efímero Y tan eterno Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo